Yo quiero disparar ¿No quieres contacto? No Va a ser a través de las balas Contacto craneal Pues yo si quieres Encontro un par de balas, si quieres te las paso No tengo problema No, lobos Hijo de puta Hostia, esto es militar La hemos liado, pedrín A ver ¿Dónde coño me subo yo ahora? ¿Hace falta que vaya a ayudaros alguno? No A mí no No sé si enfrentarme a puños Con el lobo, para no disparar Bueno, bueno Pues... Eso es un poco suicidio, ¿no? Es que estoy en una base militar Al lobo, a puños Encierrado Te va a cortar, ¿eh? Mucho Ah, no, no, son dos No, nada Se mamo Se mamo Adiós Adiós ¿Qué coño es el puto lobo, tío? Hostia El puto lobo está saqueando la izeta, ¿eh? Hostia ¿Qué ha pasado? Pues que está Está volando, tío Hola El puto lobo Volare Se acerca a la valla Se acerca a la valla Y pum Salta para arriba Y se va para la derecha Se teletransporta Por favor, lobo Le puedes atacar A los putos zombies Ahí van, ahí van Hostia Que Oh, que sitio Una pata Aquí está escondido En la fuente Bueno, ya lo veo Yo os espero por aquí Por la fuente ¿Quién quiere un osito? Este que protegieron Y ve, hijo de puta Hostia Se lo ha dicho, claro Vale, ahora El tema zombie El tema zombie Está complicado, la verdad Porque Me vienen como 15 zombies Y desde aquí No tengo disparos No, esto es lo digo De un salto No creo que llegue El autobung Y de puta No, no, no Pero ni de puta Pero cuantos lobos Hay, tío Que mataba al jefe Yo que mataba Al puto jefe, tío Vete a tomar por Lobo, tío Aquí en este mapa No saben De jerarquía No Los lobos Aquí cada uno Hace lo que quiere Mira Ay, del más fuerte ¿Vosotros crees que lloverá o qué? Uy, te iba a contestar una cosa más fea, tío No, no a ti, ¿eh? O sea, iba a decir una cosa Ya verás No, no, no Voy a decirlo Eso es baneable Lo que estás pensando es baneable No te he dicho cucha, cabrón Me de este Y no vale, tío ¿El mechero? Sí, sí No, el mechero no El kit de... Ah Para hacer fuego, tío Una puntada Vale O vale Madre mía Ya que se ha leyado aquí en un momento Me cago en un dios Estoy enamorado de la panacota La rica panacota No estás jugando, ¿no, Sara? Yo no ¿Sara qué estabas jugando? ¿Yo? Sí ¿Yo? ¿Yo? Si te digo que estoy jugando te rees A ver, dilo Jueando al Minecraft Hostia Y pues nada, llevo una semanilla A tiempos muertos Pues me pongo un poco Pero entonces eres un poco Desertora, ¿no? Pues que siempre Dijeta ¿Sabes, no? ¿Cómo que siempre? Pues si haces un montón que no juegas No, pero por eso me lo tengo muy mal El aquí de cita es cool, ¿eh? No me lo puedo creer Por eso te digo que esto es a tiempos muertos Porque es que esto entro y cuando quiero salgo En Dijeta es que es más coñazo No puedes conectarnos en cualquier lado No me va A que me vuelte a infectar La base militar en la que estoy yo Por favor No vengáis nunca Está vacía O sea, no Como tú has visto las de antes Las tiendas de campañas militares Esa que no hay nada Pues igual Sí, sí Igual Pues nada Es un gasto increíble de balas Para nada No me falta, bueno Vaya mierda De locos De la cara Ay, no De locos Una tienda mediana Y una maquia y dos Que esto va a estar más escondido aquí Para que tengas Eso sabes por qué ha salido, ¿no? ¿El qué? Que tú sabes por qué ha salido eso, ¿no? ¿Por qué? Para que tengas pelotas de decir que no hay nada en esa base Hostia, pero yo me refería a algo militar Bueno, pero Bien rico, ¿qué es eso? Sí, pues Pues yo solamente queda una en el mapa No la has escondido, ¿no? Sí Pero si estás en directo Todo el mundo la ha visto ¿Dónde la has escondido? Nada, nada Eso es metadame en mí Claro Como vea yo que falta un clavo La tenemos La tenemos Arreaditos somos Ahí, ahí Qué peligro tenéis Hombre Esa línea de campaña Ya no existe Te lo dice Te lo dice la que está jugando al Minecraft Pero a ver, a mí Si me dicen que hay malas noticias Yo entro Hay malas noticias Hay malas noticias Me entro Ya estamos ¿Qué ha pasado? Muy malas noticias Es que no hay nada ¿No estás en Bad Airport? No Yo Bad Airport Lo he pasado ¿Has pasado por ahí? No Yo he pasado Perth Hamburg No vea, ¿no? Y yo buscando municiones Las tenía todas aquí, tío ¿Dónde en Back Airport? Sí, tío No, coño Que me confía La bolsa de primeros auxilios Y cuando la he mandado por mirarla Toda la munición la tenía ahí dentro Venga, vi Lo vas a encontrar el coche No, no, no Menos mal Porque si no los reviento ¿Pero para qué? Para que no haya ni uno Ni uno, Julio Si los revientas ¿Saldrá en otro lado? Yo creo que no Te paro ¿Para qué lo cojas tú? No Lo que tienes que hacer es coger Les revientas Las cuatro ruedas Y que tengan que buscar Cuatro ruedas Y ya está Ahí, ahí Pensamiento de tiburón Ahí te veo Díselo Díselo You have a shark mind ¿El qué? Ahora te he visto A shark mind A shark mind Por si acaso tú más Se dice Yo hice un añito de alemán Pero No, me dio yo para hacer nada Aprendí los colores Y los números Sí, yo me acuerdo Eso es para un año Y a ver Algunas cosas En plan vocabulario Pero Yo creo que Aprender cómo se dice Stutchen No es muy útil Stutchen Stut... ¿Cómo? Se dice Mapschen Stutchen 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 En alemán Es Stutchen Tú le pones un año al final Y es alemán ¿Ves? ¿Ves? Eres de los míos, Barbudo ¿Has visto el Bad Empord? Es lo mismo Tú, Barbudo Tú eres ¿Cómo era? ¿Cómo es esto? Eres pan-inglish, ¿no? Claro Yo soy más span Soy más span que inglés Yo me acuerdo Es pan-inglish, pero más span que inglés Sí, sí Yo he tenido un amigo O un colega alemán Y cuando alguna vez que iba a su casa Que venía a lo mejor su madre o su padre A decirnos si queríamos agua o lo que sea Y yo pensaba que nos echaba Que nos pegaba la bronca, tío Es verdad Yo me aprendí una palabra en alemán ¿Era? Sí, era en alemán Bussofen Es un insulto, seguro No Bueno Bueno Es borracho Bussofen Sí